Hola que tal amigos lectores de Pradísimos Magazine, saludos a sus amigos de Intocable y les queremos informar que este próximo mes de marzo sale una nueva producción de Intocable que se llama Intocable, para que estén al pendiente, para que la apoyen como han apoyado todas las producciones nuestras, aparte de hacer una canción nueva, aquí estamos proporcionando robarte un beso para que la pidan en su radio favorita, un abrazo a todos nuestros fans, saludos